No, 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 no. Si, porque más a la derecha, a la izquierda... Ah, se han caído todas, eh. Se han caído, si, 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 porque está feo a la izquierda, bien, ahora tampoco tanto a la derecha, porque está muy suelto. Claro, ahí, por ahí donde se cayó Germán. Espera, no, por donde estaba la camioneta caída. Mételo, mételo. No, ya estoy, ya, hasta el sitio velocidad está muy bien. No da para poner el tercero. No, no.